Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo a una clase de expresión artística. Mi nombre es Mizaracano y en esta oportunidad en nuestra agenda vamos a aprender una nueva técnica siempre implementando el rascado pero lo vamos a transformar en un collage. Para eso los materiales que vamos a utilizar van a ser papeles de colores, pegamento, un lápiz y un marcador. Así que busca tus materiales porque vamos a dar inicio. Hola mis amores, como escuchamos vamos a seguir realizando la técnica de el rascado. Recordemos que antes de poder realizar la técnica debemos ejercitar nuestras manos y nuestros dedos para que nos sea una manera más fácil de sostener nuestras herramientas o materiales y así poder realizarlo de una manera excelente. La semana pasada aprendimos a colocar nuestros dedos en posición de pinza siempre con el pulgar y el índice en ambas manos y tirar hacia abajo para ir creando pues tiras de papel de diferentes colores y de diferentes materiales. de estas tiras vamos a colocarlas nuevamente en una posición horizontal y vamos a crear más pequeñas nuestros rascados para que nos queden pedacitos de esta manera. Vamos a realizar la técnica de rasgado en varios colores y en varios tipos de papel como les estoy mostrando para poder realizar lo que es un collage. El collage no es más que la técnica en donde colocamos pues diversos materiales en rascado para ir creando pues diversas figuras o bien diferentes dibujos que queramos implementar. Entonces yo te recomiendo que realices en un trastecito varios rasgados de diferentes colores. En tu hoja Por la ayuda de una regla y un lápiz y un marcador con tu papi vas a realizar un margen del grosor de la regla y te va a quedar de esta manera. Luego de esto tú puedes realizar un dibujo el que más te guste. Por ejemplo, yo voy a realizar lo que es un pato. Muy bien Ya que hayas realizado tu dibujo aplicando pegamento tanto adentro del dibujo como afuera vamos a ir aplicando y así ir pegando nuestros rasgados que hemos implementado vamos a ir pegando en todo para que nos quede de esta manera como puedes observar aquí ya he implementado la técnica del rasgado siempre realizando un tema del collage Cuando hayas finalizado recuerda que debes tomarle una fotografía y subirlo a la plataforma de Classroom en semana 5 del 13 al 18 de julio Luego deberás de guardar tu obra en el folder Espero que te haya gustado y pon mucho en práctica la técnica del rasgado ¡Hasta la próxima!